Fátima de Misias, pero viajeras. Bien, amigo, te lo aprendiste. Habéis acumulado más de 140 millones de visualizaciones y habéis superado la barrera del 1.250.000 suscriptores. ¿Qué significa la palabra Misias? El canal está cambiando, estás con una compañera, Daniela, y ahora habéis decidido cómo producir algo de contenido por separado. Sí, correcto. Hay gente que piensa que hay cosas, hay chisme. ¿Qué está pasando? Quiero saber si recomiendas a la gente viajar a Perú y cuáles son los puntos fuertes de Perú como destino turístico para la gente de otros países. ¿Cómo es la personalidad de los peruanos? Si no pudieras vivir en Perú, ¿en dónde vivirías? Es muy difícil. Depende, ¿tengo dinero o no tengo dinero? Bueno, vale, dime las dos opciones, con dinero y sin dinero. La invitada del día de hoy se llama Fátima y pertenece al canal Misias, pero viajeras. En el pasado diciembre, Fátima estuvo viajando por Vietnam grabando contenido para su canal y yo le estuve echando una mano, pues tanto como asesorándole en algunos temas como acompañándole en algunos días de grabación y ayudándole a grabar su contenido. Fátima nos va a compartir su experiencia como youtuber de viajes, nos va a hablar de muchos de los países que ha visitado alrededor del mundo. La entrevista no va a ser completamente sobre Vietnam, en ese sentido es diferente de otras entrevistas, pero aún así creo que vale muchísimo la pena. Por lo tanto, mírate la entrevista hasta el final y cuéntame en los comentarios que te va apareciendo a medida que la ves. Un abrazo y demos la bienvenida a Fátima de Misias, pero viajeras. Ya estamos aquí. Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a este nuevo vídeo de Aventuras con Alberto. En el día de hoy estoy con la fantástica, inigualable Fátima de Misias, pero viajeras. Bien, amigo, te lo aprendiste. ¿Qué haces por Vietnam? Bueno, estoy ahorita dándome una vuelta por el sudeste asiático, primera vez que estoy por acá, y también de mis primeros viajes sola, solita, realmente solita, sin nadie que me esté acompañando en el viaje. Así que está siendo un viaje importante de autodescubrimiento, un viaje de conocer, de aprender, porque obviamente grabar sola es diferente que grabar con compañía, ahora tú lo has vivido, ahora que me estás ayudando un poquito. Y nada, está genial, me encanta el sudeste asiático, me encanta Asia, me encanta que sea un país más seguro que Latinoamérica, que sea económico, la comida es deliciosa, los paisajes, la cultura, las religiones que hay por acá, los templos, o sea, realmente estoy así impactada en choco. ¿Es tu primera vez en el sudeste asiático o ya habías estado por aquí? Había estado en Indonesia en el 2019, justo antes de pandemia. Yo creo que mi experiencia de como un mes y algo en Indonesia ya me preparó para esta parte del mundo. Y por ejemplo, también estar en Egipto, siento que Egipto me ha preparado un montón. Y Cairo en particular es bien complejo. Entonces siento que haber estado en ciertos países países como que son bastante diferentes y en los que me tengo que adaptar como algo nuevo. Me prepararon bastante bien para el sudeste asiático. Entonces ahora que he venido por fin, me encanta. Siento que me puedo manejar muy bien. El tema, por ejemplo, del idioma, siento que no ha sido algo tan complejo. Hombre, yo creo que después de haber estado en Egipto y en esas zonas, esto tiene que ser bastante sencillo en comparación. Sí, está bastante más sencillo. Entonces sí me parece un destinazo para alguien que quiere empezar a viajar para el otro lado del mundo. Me parece igual, a pesar de mi background, me parecen unos países que son sencillos de entender. Yo estoy de acuerdo. Es bastante accesible. Muchas veces como que la gente coge tours súper caros y realmente al final no es tan difícil viajar por aquí y son países muy seguros, como comentabas. Pero antes de meternos en materia viajera, Mises Pero Viajeras. ¿Qué es ese canal? Cuéntame por qué. ¿Qué significa Mises Pero Viajeras? ¿Quién eres? Y cuéntame un poco de qué va tu canal para quien pueda no ser consciente. Sí, para los que no nos conocen. Bueno, el proyecto que tengo yo se llama Mises Pero Viajeras y lo creé junto con Dani. Ella ahorita no está conmigo, pero, por ejemplo, grabamos en algunos momentos del año juntas. Tailandia lo grabé con ella y estuvo súper, súper chévere. Vayan a ver, esa temporada realmente está muy buena. Pondré los links en la descripción y saldrá una nota por aquí. No dejes de ver la entrevista, ver los vídeos después de terminar la entrevista. Y no te vayas, no te vayas. No te vayas. Pero, bueno, es un proyecto que creamos dos personas, no solo yo. Y lo creamos hace siete años con el objetivo de compartir nuestras vivencias, compartir cómo es que nosotras empezábamos a viajar de forma económica primero a través de nuestro país. Yo soy de Perú. Y luego, poco a poco, ir saliendo, ¿no? Luego empezamos a conocer Sudamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y ya. Ahora es una locura porque es lo que inicialmente creamos pero multiplicado a nivel internacional. Y eso, ¿no? Mostrar la realidad de los lugares con nuestro punto de vista de forma muy real, muy horizontal. no hacemos cosas tan aspiracionales. O sea, lo aspiracional es viajar. Pero las actividades que hacemos intentamos que sean accesibles. Igual, yo creo que ese es mi estilo de vida también. A mí no me gusta gastar mucho dinero, me gusta como que las experiencias que son más como fácil de conocer gente o de caminar por una ciudad nueva donde no necesariamente tengo que estar gastando mucho dinero. Entonces, ese es el objetivo del canal. Nosotras subimos nuestros videos a YouTube pero también tenemos nuestras redes sociales cortas con videos cortos que son pues TikTok, Instagram, Facebook y ahí también subimos contenido de videos cortos, subimos fotos. Es un proyecto que ha crecido bastante. O sea, desde el video 1 hasta el video que tenemos ahora ha evolucionado mucho en formatos, en cómo nos expresamos, en la información, la calidad de imagen y estamos muy orgullosas de misias pero viajeras. Es súper chévere. ¿Qué significa la palabra misias? Porque en España esa palabra no es para nada conocida. O sea, yo la primera vez que la escuché fue cuando fui a tu canal. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Sé lo que significa porque lo he investigado, pero cuéntanos qué significa. Bueno, misias pero viajeras vendría a ser en inglés como broke but travelers y en español vendría a ser como que alguien que no tiene mucho dinero, que se quedó sin dinero pero que quiere viajar. No sé, la expresión puede ser como alguien te dice hoy ya pues vámonos de viaje o vámonos a comer algo y tú dices puche no, me he quedado misio, o sea, me he quedado sin plata, de repente no sé, tuve que pagar mi tarjeta de crédito o estoy pagando algo o me lo gasté en una fiesta y me quedé sin plata. Entonces, es como me quedé sin plata, estoy sin plata, no tengo mucho dinero pero quiero viajar. Pero aún así viajo, estoy sin un duro pero viajo. A mí es algo que me ha gustado mucho de la experiencia de echarte una mano en Vietnam porque ha habido como algunos planes que eran bastante caros. Ajá. Te lo he comentado en plan a lo mejor de alguna manera de conseguirlo más barato tal pero ¿cuánto cuesta? Y a lo mejor te digo el precio y dices no, eso es demasiado caro, vamos a hacerlo más barato. Entonces, eso me ha gustado un montón. Esta mujer es una crack de YouTube pero aún así no pierde esa humildad o esa perspectiva de saber lo que quiere, de saber que es algo más o menos accesible para todos los bolsillos. Es que es como lo que me da comodidad a mí, a mí honestamente. Por ejemplo, en estos casi dos meses o un poco más que he estado por esa parte del mundo donde comer rico es súper sencillo y lo puedes comer o sea, puedes comer desde un dólar siempre y también hay muchos restaurantes de lujo, muchos restaurantes turísticos y muy caros y muy bonitos y con vistas y súper nice pero hasta ahora no he pisado ni un restaurante así porque la verdad es que no veo la necesidad en mis gustos personales de gastar tres veces más, cuatro veces más por tener esas comodidades que es válido a las personas les gustan pero por ejemplo a mí me hace feliz comer en un lugar local en la calle sin tantas comodidades en el piso entonces siento que tiene que ver mucho con el estilo de vida y qué cosas son las que me gustan a mí. Por supuesto, yo estoy más o menos en sintonía con esa idea también. Vale, ahora te voy a leer unas cuantas estadísticas porque te echo un poco de investigación. Al amigo, a ver, tu canal empezó, fue fundado el 13 de julio del 2016. Sí, pero no habíamos subido videos hasta entonces, nosotros lo creamos como para guardar el nombre. De acuerdo, bueno, pero fue creado en esa fecha, desde entonces habéis acumulado más de 140 millones de visualizaciones. 140 millones, Habéis subido 468 videos 468, Alan. Y habéis superado la barrera del millón 250 mil suscriptores. O sea, tenéis un millón y un cuarto de millón. Ajá. ¿Cómo te hace sentir todo esto? Son números muy grandes, son números que nunca reviso y yo te conté, ay, yo no estoy ahorita como que muy atenta o muy presente a las métricas porque como estamos haciendo varios cambios en el canal, lo que estoy priorizando más es el contenido. Entonces, son números que llaman la atención y sorprenden, ¿no? Es como, yo nunca pensé que tanta gente pueda estar viendo lo que creamos con Dani y no solo verlo, sino lo sorprendente para mí es que hacen lo que decimos en el video. Sí. Porque es diferente de repente que uno ve, no sé, un contenido de comedia o un contenido de alguien, no sé, reaccionando a una película. La diferencia con lo que mostramos tanto tú y yo es cómo hacer algo y la gente se moviliza para hacerlo y gasta dinero para ir acá, comer acá, visitar este templo. Entonces, no es solamente mostrar, sino también es la convicción que tienen en ti. Entonces, es como, wow, mucha gente realmente confía. A mí lo que me alucina, lo que me flipa es la cantidad de gente a la que habéis influido de alguna manera. Puede que haya muchísimos viajeros que hayan seguido vuestros consejos, que hayan sacado ideas. Yo, de hecho, estuve viendo otro día vídeos tuyos de Instagram y estoy viendo como me estuve pegando aplicaciones que recomendabas para editar en el móvil. O sea, como que la cantidad de gente que se habrá llevado algo de valor desde vuestro canal, desde entretenimiento hasta ideas de viaje, hasta un momento, a lo mejor, están de bajón, se han puesto su, vuestro vídeo y se han puesto de buen humor. Sí, creo que eso es algo que no me doy cuenta hasta que me encuentro con la gente que nos sigue en la calle y te saluda y es, o sea, a mí me encanta encontrarme con gente y te cuentan algo rápido de repente personal como que, wow, vi esto y me ayudó acá o me sentí mal y tus vídeos me ayudaron como a estar como un ratito fuera de mis temas o cosas por el estilo y es como, wow, hay que seguir trabajando duro para seguir haciendo vídeos y seguir de alguna manera como aportando, ¿no? Totalmente. Pero sí, no me doy cuenta, no es algo que tenga presente. Me doy cuenta en algunos momentos cuando converso con alguien, cuando alguien me lo dice como tú me lo dices ahora o así. En tu día a día tú estás pensando en hacer tu tarea, En principio te he cometido, ¿no? Y esto es como que te viene después. Bueno, cuando leo comentarios o estoy revisando los comentarios también ahí como pueden aparecer algunos mensajes y es como que, oh, qué chévere. Bien, hoy día tengo que ir a grabar. Bueno, hemos hablado de cómo tu contenido o tu contenido con Dani influye a la gente qué valor trae a la gente, pero también me gustaría saber cómo te ha cambiado a ti ese, o sea, el estar tantos años dentro de YouTube haciendo contenido en otras redes sociales también, ¿cómo te ha cambiado a ti como persona? Guau, qué fuerte. Sí, amigo, soy, o sea, definitivamente se han pasado siete años, me veo hacia atrás y afuera de que era una niña, era una persona que todavía no conocía muchas cosas, que estaba aprendiendo, mi seguridad, por ejemplo, es distinta, o mi miedo de hablar ante la cámara, mi fluidez al momento de compartir informaciones abismalmente. eres una máquina, eres una fiera, es bien, pero es que es la práctica y al inicio los videos pues no eran los mejores al momento de expresarme y daba vergüenza pues no subir un contenido que tú decías, ya fue, pues ya está, eso es, ¿no? pero si no subía el contenido como estaba en ese momento no iba a poder aprender de mí misma poco a poco, entonces siento que el tema de madurez, el tema de seguridad, el tema de, no sé, de expresarme, también de aprender acerca audiovisual porque yo no soy una persona que he estudiado comunicación audiovisual, yo he estudiado administración de empresa, entonces es como haber estudiado una segunda carrera en estos años. estudió YouTube, o sea, aprendes un montón de cosas. Aparte que Dani es la que me ha enseñado porque ella sí estudió audiovisual, ella fue como mi profesora y pues aprendí muchísimo, no voy a decir que aprendí de repente todo, pues porque hay mucha teoría que en la universidad te enseñan que, pues yo no estoy con mis libros, pero en la práctica sí son muchas cosas que no me di cuenta pero que ya sé y aparte pues de empezar a conocer diferentes realidades, tener la mente mucho más abierta porque sé que existen otras cosas fuera de mi país, ya sea las religiones que pues, no sé, mi país no es tan popular cruzarte con gente que sean musulmanes o que practiquen religión budista o diferenciar poquito a poquito una persona asiática si es de Japón o si es de Corea o si es de Vietnam, antes para mí todos eran asiáticos en una sola bolsa. todos eran de la misma nacionalidad, ¿verdad? todos de la misma nacionalidad y ahora es como no, o sea, realmente hay mucha diferencia e incluso hay rivalidades internas que si puedes confundir a una persona con una nacionalidad puede generar hay un problema entonces son muchas cosas y bueno, también me he enfrentado a situaciones feas, problemas y eso me ha enseñado mucho a aprender a solucionar rápido siento que soy muy buena para eso siento que ya tenía como la iniciativa cuando era más joven pero ahora siento que soy muy rápida porque cuando uno está viajando tiene que decidir porque pierdes dinero pierdes días y si estás trabajando pues te da mucho más estrés eso y sociabilizar también me ha ayudado mucho a aprender a sociabilizar más es cierto voy a contar un par de cosas una es que me da la sensación de que cada problema cuando porque hemos estado unos días grabando ¿no? como que cada problema has reaccionado de manera completamente positiva en plan a mí me encantan los problemas venga problemas venga a mí ¿no? esto es más contenido esto es aparte del viaje eso me ha gustado mucho pero eso ha sido un proceso amigo porque antes yo si era como friki de que todo salga bien tener el control eso es un tema mío que he aprendido estoy aprendiendo a manejar que es que me gusta mucho como que tener el control de las cosas pero es imposible tener el control de las cosas y peor aún cuando estás viajando hay que dejar el control a la realidad y que te sí y que te da una bofetada te cites claro entonces sí he aprendido a ver los problemas de otra manera como una oportunidad diferente algo para aprender o no sé pues ya y si ya es algo malo 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 de lo que no puedo sacar mucho positivo es como ya pues ya ojalá que no me vuelva a pasar fantástico tengo un par de preguntas más acerca de tu experiencia ¿no? como creando contenido has comentado un poco que viajando encontraste gente de diferentes creencias religiones nacionalidades costumbres etcétera me gustaría saber cómo ha cambiado tu visión del mundo como consecuencia de tanto viajar o sea cómo ves el mundo ahora después de haber recorrido tantísimos países te escuché en una entrevista diferente hablar de que a lo mejor visitabas 30 países diferentes en un año o sea que has viajado el mundo entero ¿cómo eso ha cambiado tu visión? siento que cuando viajo a un país que sí como que está mucho más lejos de otro o en diferentes continentes siento que es como estar viajando en el tiempo porque no sé si estoy en Perú y me voy o en Sudamérica e incluso estoy en una provincia que está más alejada en la sierra donde todo eso aún no hay tanta modernidad y de la nada me toca tomar un vuelo a Amsterdam y de la nada me tengo que ir a Mongolia y luego tengo que irme a Asia pero Asia de repente no sé a Vietnam pero de Vietnam me voy a Singapur entonces es como aparte de ver que pues primero que los rostros de las personas cambian los idiomas cambian la moneda cambia la política es otra la seguridad aparte de todo eso que es cosas grandes siento que es como viajar en el tiempo y ver cómo podría ser el futuro de mi país que obviamente yo como peruana siempre veo como ojalá en algún momento mi país le vaya mejor en economía en educación en transporte público entonces lo comparo mucho con la realidad donde vive mi familia entonces digo wow en algún momento ojalá sea así cuando vengo a Asia digo wow mira se parece bastante en algunas cosas pero acá puedo estar tranquila sin necesidad de tener miedo que venga alguien con un arma o si estoy en otro lado es como wow la educación acá es como súper importante entonces siento que lo comparo mucho con mi realidad es ver ver tu realidad de tu país este fuera se ve totalmente diferente ¿verdad? o sea yo he estado 10 años fuera de España y joder lo ves como con mucha más calma y más yo pienso como más objetividad como puedes comparar con más cosas ¿no? yo creo que todos los países tienen cosas que aprender de los demás y que enseñar a los demás y eso es interesante se ve muy bien cuando sabes sí también es interesante no sé de repente la primera vez la primera vez que fui a Europa era como wow qué espectacular es el futuro wow el transporte público funciona está en Google Maps o sea cosas así ¿no? como que wow puedo caminar con mi laptop en la espalda no me van a venir acá a atacar con unas armas ¿no? wow y han pasado años y he retornado a Europa en varias oportunidades y poco a poco pues lo veo diferente y ya me voy dando cuenta de repente de los puntos en contra porque voy haciéndome amigos locales y los locales ya me van diciendo como pucha que el problema es este que no sé a mí me sorprendió mucho en Amsterdam que mis amigos se quejaban mucho del sistema de salud ok que se enferman van y como que le dan buprofeno ok y no los hacen como que no le hacen análisis no le hacen caso como que hay un problema ahí en en el tema salud y se quejan mucho del tema de salud y bueno y que los taxes son pues los impuestos son una locura entonces cada país tiene su propio problema y lo vas conociendo más si es que conoces a gente del lugar y es interesante no tienes la imagen superficial sino que pasas a entender un poco los pros y los contras profundos que tienen de esos países yo estoy muy de acuerdo contigo bueno eres una persona como muy ambiciosa no como eres una persona muy ambiciosa con un montón de proyectos delante estáis en muchas plataformas hay vídeos todas las semanas quiero saber cómo consigues llegar a todo lo que hacéis y si tienes algún tip para aquellas personas que estén un poco como con muchas cosas que hacer cómo hacéis para manejar y sacar adelante todas las iniciativas con las que trabajáis ajá bueno actualmente algo importante es aprender a delegar bueno actualmente tengo un equipo de trabajo que me ayudan eso es algo que sin ese soporte no podríamos hacer toda la cantidad de material que hacemos y al mismo tiempo estar tranquilos en los inicios si éramos Daniela y yo solas y poquito a poquito yo fuimos ganando dinero empezamos a incluir a ciertos puestos claves que nos ayudaron mucho entonces sí o sí intentar buscar ayuda apenas tengan algo de presupuesto amigos reinviertan en su empresa o sea yo siempre reinvertí ese fue mi modelo de negocio yo no y de repente no me no me gastaba el dinero en mí nunca o sea yo no me compraba ropa ni maquillaje ni salía de fiesta o sea apenas ingresaba algo de dinero lo reinvertía ya sea en comprar un mejor micrófono mejorar mi lente de la cámara algo de equipo audiovisual si no era eso era un banco de audio un banco de imágenes para mejorar los videos algún curso para estudiar o contratar a alguien que nos ayude y principalmente en la primera persona que invertimos fue en un editor de video porque la edición de video toma mucho tiempo es un trabajo bastante operativo y sentimos que más valioso era nuestro tiempo creando contenido nuevo que estando en la compu todo el rato entonces fue lo primero que contratamos y sí funcionó muy bien al inicio fue difícil porque uno está muy encerrado pensando en no voy a encontrar a alguien que piense como yo va a ser muy difícil no me va a entender no va a entender que quise como que expresar en este video y como que te llenas de negativas pensando en que no que no que no que no que no entonces ahí estábamos Daniel y yo Daniel le diciendo no, no, no no vamos a encontrar a nadie y yo sí, sí, sí ya veremos ya tendrá que mejorar al inicio no será bueno pero hay que hacerlo no, no, no la convencí diciéndole esto y al final me dijo sí es la mejor decisión y ya poquito a poquito luego integrando otras personas como nuestro segundo puesto clave fue una asistente administrativa que nos pueda apoyar en todos los temas de negociación contratos con sponsor porque finalmente esa fue la primera forma de ingreso que tuvimos entonces teníamos que cuidarla muy bien si ya teníamos por ahí uno que otro patrocinador teníamos que tenerlos muy bien atendidos entonces la forma de lograrlo teniendo en cuenta que teníamos que continuar grabando era teniendo una asistente administrativa entonces le hablé a una amiga de mi universidad que estaba justo sin chamba y que nosotros trabajamos de forma remota con nuestra gente desde hace siete años antes de que el COVID venga y se ponga de moda de trabajo remoto nuestro equipo trabaja remotamente desde siempre entonces a ellos les encantaba porque estaban en su casa con pijamas tranquilos a veces nos juntábamos pero eso funcionó entonces tener un equipo reinvertir dentro de la empresa confiar en tu equipo y eso es difícil pero para poder confiar en tu equipo es importante dedicarles tiempo trabajar con ellos trabajar con ellos hacer como buen parenting como una buena guía para poder como soltar y poquito a poquito ir delegando lo operativo lo operativo lo operativo y tú enfocarte más en lo estratégico siento que eso es algo que estamos aprendiendo igual no somos perfectas pero es el camino por el que creo voy y me está funcionando poco a poco tu canal tu canal está cambiando estás con una compañera Daniela siempre grabando conjuntamente y ahora habéis decidido como producir algo de contenido por separado sí, correcto y he oído que hay gente que piensa que hay cosas hay chisme la chisme 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 nos puedes contar por qué habéis tomado esa decisión y bueno cuéntanos un poco ¿qué está pasando? sí, es una pregunta que nos hacen mucho sobre todo la gente que nos sigue hace tiempo primero que no hay ningún tema de que el canal está por cerrar o que el proyecto va a terminar o sea primero que darle tranquilidad a la gente que nos ve de que calma todo está bien por ese lado y lo otro es que hace un año ya un poquito más de un año con Dani decidimos empezar a viajar por separado para poder empezar a hacer aventuras individuales y yo al inicio era como que ya como que no le daba tanta importancia le decía como sí, me parece una buena idea pero ya como después después y él me decía no Fatín yo creo que puede ser chévere no sé qué por esta razón por esta razón por un tema de crecimiento personal porque necesitamos aprender a hacer esto solas también porque nos ayudara a desarrollar nuestras habilidades y poco a poco me di cuenta que era algo súper necesario junto con mi psicóloga también conversando con esto era como pucha la verdad es que sí o sea hemos viajado casi siete años un poco menos siete, seis años y unos meses juntas veinticuatro, siete o sea literal conviviendo y trabajando y todos los días de nuestra vida porque hemos trabajado todos los días sin descanso que eso igual es como llegas a tener una codependencia de alguien y eso no te permite terminar de crecer eso te limita porque te sientes muy cómoda entonces si Daniela era muy buena mi invento viendo el tema de las aplicaciones de traslados ya sabía qué bus qué bus qué metro dónde tomarlo a dónde ubicación mapa localización y yo estaba más enfocada en ver otros temas ya sea del alojamiento de tener todo listo las cámaras la comida los equipos las ropas literal todo porque nos dividíamos las tareas eso hacía que yo deje de aprender de un tema y ya deje de aprender de otro y nos mantuviésemos de esa manera y eso no nos permitía a nosotras ser unas adultas completas era como tener siempre ayuda ¿no? que estaba cool porque tener ayuda estaba súper chévere es simbiosis ¿no? claro entonces era como que yo quiero aprender esto porque la verdad es que no lo sé hacer o me da miedo viajar sola y quiero aprender a hacerlo porque la verdad es que mucha gente lo hace muchas amigas lo hacen y me dicen que es súper súper chévere que está súper bien siempre cuando tengas todas tus medidas de precaución pero yo tenía por ejemplo miedo ¿no? diciendo ¿qué voy a hacer sola? ¿qué pasa si no sé hacer esto? porque esto siempre lo hacía Daniel o viceversa entonces sí tenía como un poco de temor pero lo empezamos a hacer con miedo porque así empiezan a hacer las cosas con miedo entonces es una cuestión de desarrollo personal en gran medida y también me imagino que habrás notado un cambio de dinámica en la manera en la que viajas ¿no? no sé si has notado que haya cambiado algo o si a lo mejor no lo has pensado tampoco no sé o sea siento que es genial a veces estar en silencio sin conversar todo el tiempo a mí me encanta conversar me encanta estar como que hablando de cualquier cosa cosas interesantes o cosas tontas entonces siento que siempre estuve en constante conversación todos estos años y ahora estoy o sea grabo converso conozco gente hablo con mi guía contigo y luego llego a mi casa y es silencio entonces siento que esa paz o ese espacio no lo tenía y ahora lo aprecio un montón porque me da como un poco más de calma como que me baja la revolución de haber estado como cuando estás grabando es como hay muchas cosas que llaman la atención y estás como muy presente reaccionando a esto comiendo esto probando esto nuevo entonces hay mucho como que mucho estímulo estás como muy sí hay mucho estímulo entonces siento que poder estar tranqui en mi habitación luego cargando mis equipos bajando material escuchando música o escuchando un podcast igual y guía ¿no? pero ya no estoy yo discutiendo con alguien o conversando me da como un poco de calma de ahí también hacer mi rutina solita es más rápido que hacer la rutina con alguien porque como nos dividíamos cosas a veces en vez de me invento hacer mi desayuno tenía que hacer dos desayunos o lavar mi ropa tenía que lavar ropa de dos personas eso ahora es más más sencillo en ese sentido un poco más sencillo menos trabajo sí y también he pensado otra cosa que es que cuando estás trabajando y viviendo con alguien siempre tienes que llegar a consensos ¿no? sí y eso a veces a mí me toca las narices personalmente o sea en el sentido de que a veces está guay decir me apetece hacer eso y lo hago y no me apetece hacer eso y no lo hago pero si estás con otra persona que tiene otros gustos como que tienes que sacrificar un medio sacrificar un poco ¿no? para que ambas personas estéis satisfechas sí la verdad que si yo no me había o sea yo soy muy sencilla de llegar a un punto medio yo soy como bien light o sea conversamos y es como yo quiero comer esto yo quiero comer lo otro es como bueno comamos lo que tú quieras o sea a mí honestamente no me hago rollos con que quiero defender mi punto de vista tanto como dependiendo ¿no? eres muy flexible sí eres como muy flexible entonces y Daniel igual entonces siempre ha sido muy sencillo llegar a puntos medios súper sencillos siempre era como que ok y siempre era todo muy cómodo pero igual siempre había esto de tener que decidir de a dos y para mí fue algo muy como normal ya lo normalicé y ahora que estoy sola sí me doy cuenta que ya no tengo que tomar esa decisión literal es estoy cansada ya no quiero hacer nada más me voy a mi casa genial antes era como no pero hay que hacer esto o otro pero oye no o yo no quiero salir tú sí o de repente no sé diferentes puntos de vista yo quiero comer esto yo no no sé qué ahora literal hago lo que yo quiera y lo que más me conviene para estar tranquila para aprovechar mi tiempo de otra manera entonces sí siento eso y es bien interesante porque yo no lo había tenido o sea lo que estoy aprendiendo también es que esto a lo mejor es tu experiencia personal y es el tema del canal que estamos hablando pero al mismo tiempo la gente que no estáis viendo a lo mejor muchas personas jamás lo han hecho jamás han ido por ahí ellos solos y a lo mejor esta conversación les sirve como inspiración para a lo mejor probar ahí ser día de viaje ellos solos en alguna parte porque engancha también o sea también es algo bien interesante pero vosotras no habéis dejado de hacer contenido conjunto de todas maneras seguís haciendo de vez en cuando vídeos las dos juntas no porque sí parte de es parte de es como igual un formato con el que empezamos que es la dinámica que tenemos también es súper chévere porque nos divertimos un montón tenemos un sentido del humor muy similar tenemos un punto de vista los puntos de vista y opinión también son iguales entonces cuando viajamos es muy sencillo y divertido y lo hemos hecho en Tailandia por ejemplo fuimos a Londres este año el próximo año vamos también a estar yendo unos destinos bien chéveres en Asia pero también están los viajes de forma independiente y lo que nos permite viajar o hacer los formatos solas aparte de crecer y aprender más y ser mejores adultas bla 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 es este que también nos permite variar y tener más destinos diferentes ciudades y también un poco más de descanso por ejemplo ahorita estoy grabando a full y Dani ahorita está más tranquila en Lima solo trabajando en la computadora que era algo que antes no antes no se podía hacer era impensable entonces nos permite tener un poquito más de una vida más regular y ella por ejemplo quiere estar yo quiero estar con mi familia ella también entonces le permite ahorita estar en Lima con su mamá con sus abuelos con sus papás y es algo que valoramos mucho ambas y estando fuera pues es imposible y el tema de la familia para nosotras es algo que pesa mucho en nuestra vida pues muchísimas gracias por compartir porque yo entiendo que esto es algo bastante personal dentro de todo es algo que la gente tiene curiosidad y todo eso y me parece fantástico que seáis así de transparentes pero ha sido ha sido complejo que la gente lo entienda porque lo primero que reaccionan es como se pelearon han habido problemas como hay comentarios de una le robó el dinero o problemas financieros o no sé ya se inventan teorías de novela ¿no? pero en el trasfondo hay muchas otras cosas y poquito a poquito lo están entendiendo porque cada vez lo vamos repitiendo entonces la gente ya como se va adaptando también es un tiempo es un periodo en el que la gente hay gente que se va a quedar hay gente que se va a ir hay gente nueva que va a entrar entonces es un periodo de adaptación para nosotras porque estoy aprendiendo a grabar sola y es difícil es difícil y es complejo hay momentos buenos hay momentos tristes pero ya no tienes alguien en quien apoyarte estás sola entonces nada la gente ya pues la gente que no se quiere pues se quedará la gente que no le gusta se irá igual nuestro contenido es funcional entonces en algún momento por ahí la gente que ya no le gustaba ya no le gusta vernos solas por ahí que se va a cruzar con alguno de nuestros videos porque te contamos cómo hacer las cosas entonces por ahí igual nos vas a ver al final es tu aventura ¿no? como profesional y como youtuber y la gente te va acompañando y habrá gente que se quede durante todo el recorrido habrá gente que venga a parte del recorrido habrá gente que te vea por ahí que pase por tu canal una vez y después diga adiós y no te vuelva a ver y hay que aceptarlo ¿no? al final es es una aventura es un camino a largo plazo y bueno pues ahí tiene que haber desarrollo ¿sabes? vale pues vamos a pasar al siguiente bloque ¿cuál es el siguiente bloque? bueno pues quería preguntarte acerca de que me hablaras de Perú es un sitio has hecho mucho contenido en Perú es tu país lo conoces y quiero saber si recomiendas a la gente viajar a Perú y cuáles son los puntos fuertes de Perú como país como destino turístico para gente de otros países escucha Perú es una joya tiene todo o sea tiene todo en temas paisajísticos es increíble si son personajes les gustan las caminatas los trekking montañas cerros variedad de micro o sea la variedad de climas que tenemos o sea hay mucha biodiversidad entonces está muy chévere ir en temas así de naturaleza tenemos todo lo que es la jungla la selva el río amazonas los animales ver fauna en vivo y en directo o sea ahí puedes ver de todo ¿no? desde animales en el mar en el río por ejemplo ¿no? yo justo antes de COVID hice un viaje muy bonito a una parte de la selva del Perú que se llama Iquitos y me quedé en un lodge que estaba bien como bien dentro de la selva y dentro de las varias actividades había avistamientos de delfines rosados en el atardecer wow fantástico increíble o sea una locura de ahí me acuerdo que en la noche tuvimos una noche de vista de como ver a los caimanes en vivo ¿no? entonces estás en una lanchita súper pequeña con tu guía que es como el rey de la selva que literal agarra al caimán con su mano y te lo mueve y te dice miren este sembra y tiene 10 años y lo devuelve al río ¿no? entonces ves como que mucha variedad de animales y lo puedes hacer de forma económica de forma más costosa hay el estándar de los hoteles hay para todos los bolsillos si eres una persona que te usa las cosas súper lujosas hay si eres una persona que no tiene mucho dinero y haces low cost como las otras también hay hay para todos los bolsillos y en todas las partes del Perú si estás en la capital si estás en Cusco que es la ciudad principal porque ahí está la maravilla del mundo Machu Picchu hay también hosteles de 5, 6, 7 dólares y alojamientos de súper lujo ¿no? o sea de miles de miles de dólares entonces tenemos como opciones para todos los presupuestos variedad increíble de paisajes naturaleza mucha historia mucha cultura el tema de temas ancestrales a la gente la gente le encanta ir a Cusco por la vibra que hay ahí que también hay mucha gente que va a hacer por ejemplo lo que es el ayahuasca hay mucho mucho de ese turismo también yo nunca lo he hecho me da un poco de miedo porque es algo bien introspectivo pero también tenemos ese tipo de turismo que es un turismo más como más espiritual un poco más de experimentar sensorial ahí sí eso el tema si te vas a festividades culturales son espectaculares son súper divertidas la gente está en un mood de fiesta muy chévere o si te vas a comer si eres una persona que te gusta comer la gastronomía en Perú está ahorita poniéndose muy popular a nivel internacional y ha ganado muchos premios tenemos el mejor restaurante del mundo en Perú tres de los mejores restaurantes del mundo caros en reservar con un año anticipación yo he ido a uno muy interesante muy chévere la propuesta muy buena y si no estás yendo a los restaurantes más caros y más como lujosos puedes comer igual de rico en lugares más económicos pero tienes que que ya no están tanto en la zona turística y si tienes que ir de repente con locales o con guías para sentirte un poquito más seguro eso es lo único el punto que hay que tomar en cuenta el tema de la seguridad en Latinoamérica está poniéndose un poquito compleja pero si vas leído investigado sabes dónde meterte dónde no qué cuidados tener por dónde no ir a cierta hora de preferencia como les digo no hacer amigos locales la vas a pasar bien simplemente hay que tener cuidado en la capital hay un poquito más de inseguridad que en las partes de afuera pero si ya estás en la ciudad más turística que es Cusco pues es bastante tranquilo y la gente se enamora Cusco mucha gente se va a vivir allá ¿cómo es la personalidad de los peruanos? en general ¿cómo se compara con gente de otros países? es que varía mucho dependiendo de la ciudad ok a ver cuéntame o sea siento que como hay mucha desigualdad en temas económicos por un tema de educación sobre todo por un tema de educación si estás si quieres como progresar estudiar en una buena universidad o eres una persona que tiene su familia es de buenos ingresos económicos tiene dinero por lo general estás en la capital estás en Lima entonces siento que Lima a veces es una burbuja la gente se queda ahí y piensa que pues que la realidad es esa ¿no? donde de repente hay mucho un poco más hay más opciones oportunidades las oficinas principales de las empresas están ahí la educación no sé en general todo como más moderno ¿no? entonces también al estar un poco encerrados en esa realidad algunos limeños pueden ser un poco racistas de repente con personas que viven en otras partes del Perú pero siendo todos peruanos claro como creerse superiores ¿no? porque viven una vida un poco más avanzada claro entonces va a depender con quién te cruces hay limeños super chéveres super buena onda super bacanes hay personas que son pues de repente un poco más como más que ven una burbuja más distantes entonces va a depender mucho de la ciudad pero yo creo que si ya sales de la capital donde es todo un poco más como como cualquier capital donde todo es mucho más moderno mucho más avanzado si sales afuera las ciudades de provincia ya la situación cambia la gente es mucho más más amena más sociable este igual a veces el tema del idioma puede ser una limitante porque se abran varios dialectos bueno no dialectos lenguas varias lenguas sí varias lenguas originarias dependiendo la provincia entonces si quieres como que comunicarte con gente bien local del campo va a ser un poquito más difícil pero si estás en la zona como un poco más urbe la gente es súper chévere igual varía un poco la personalidad de acuerdo a la ciudad siento que la gente que está en la selva en la parte de jungla es más como más alegre más asociable que les gusta más como que son así más como energéticos así más cálidos cálidos también tiene que ver no sé así con el clima pero es lo que también he visto en otros países si me voy a colombia o partes tropicales la gente es como más así y si te vas más al lado de la sierra donde la altura es mayor hace más frío y todo las personas son un poquito más son buenas personas y todo buena gente te quieren ayudar a su manera pero son un poquito más cerradas un poquito como no tan abiertas has estado en Tailandia pasaste por Camboya y después llegaste a Vienda ¿has notado diferencias entre estos países o te han parecido países similares entre sí? son países similares pero sí siento que por ejemplo pasar de Tailandia a Cambodia la diferencia que vi fue el tema de lo moderno que era la ciudad Bangkok pues es una urbe gigante está muy desarrollada y Camboya bueno llegué a Sien Rip que era una ciudad mucho más pequeña entonces ahí sí me pegó la diferencia igual también cuando estuve en la capital en Phnom Penh igual también la sentí por más que en Phnom Penh igual es una ciudad bastante desarrollada de repente es porque no visité ciertos lugares y no tengo la perspectiva completa pero sentí un poco eso luego que el turismo está más desarrollado en Tailandia definitivamente hay más turistas por Cambodia y por Vietnam he visto menos turistas de ahí también por ejemplo todo el tema de la prostitución en Tailandia es una cosa y por este lado por ejemplo Vietnam o Camboya no está pues tan expuesto ahí también lo sentí diferente la gente por un lado puede hacer un turismo de ese tipo turismo sexual y por acá no hay tanto eso así como y es algo que me alegra la verdad o sea personalmente como viviendo en Vietnam me alegra que eso no sea algo que atraiga al público es otra vibra yo sentía ahí en esas zonas como una vibra un poquito pesada tampoco fue mi favorita entonces lo he sentido por ese lado las comidas tienen similitudes pero igual cada una tiene como sus platos tradicionales que si tienen variaciones que tú dices ah no esto es ya diferente pero pues por ejemplo el arroz es algo que está presente en toda esta zona el té la comida callejera las frutas son similares porque estamos en lo mismo la misma geografía y las frutas de aquí te parecen similares a las frutas de Perú por ejemplo sí varias sí como los climas son parecidos es medio tropical también entonces sí no me parece como que tan diferente la variedad de frutas y verduras que hay si hay cosas muy diferentes que yo nunca había visto en mi vida pero la frescura de los productos o los sabores sí me parece que estamos ahí estamos y parecidos ok te quería preguntar ¿crees que los latinos o la gente hispana podría disfrutar de lugares como Tailandia Vietnam Camboya los lugares que has visitado en el sudeste asiático en estas últimas semanas ¿crees que es un destino atractivo para estas personas? pues la respuesta es que definitivamente sí o sea totalmente para mí el sudeste asiático viene a ser de las prioridades en si estás si vives en América en el continente americano y quieres como que tener un shock cultural fuerte que no sea tan difícil que no sea tan complejo en el que te sientas seguro segura que no gastes mucho dinero que la pases bien que la pases divertido y yo creo que el sudeste asiático es excelente o sea se le conocía a Tailandia y a toda esta zona como el paraíso de los mochileros y todo ese tema hace muchos años y confirmo o sea es un paraíso y yo creo que cualquiera la puede pasar bien y si eres una persona que tiene pues dinero y quieres tener un viaje de lujo no te asustes con lo que digo que es un paraíso para mochileros porque cosas lujosas hay o sea cosas carísimas hay hay para todos los bolsillos hay oferta para todos sí ¿qué crees que puede gustarle a la gente de que pueda venir no sé gente que esté viendo ahora mismo esta entrevista que diga ¿qué me voy a encontrar allí? ¿no? ¿qué va a ser tan impresionante cuando vaya? es que son muchas cosas bueno pues deja correr la imaginación y o sea no pienses racionalmente suelta lo que tengas lo que te pase por la cabeza las imágenes que te dan yo qué sé es que yo creo que por ejemplo a mí me encanta caminar por la calle y observar entonces siento que hay mucho estímulo en las calles de esta parte del mundo y puedes estar tranquilo o sea caminar nadie te va a hacer problema puedes estar con tu cámara en el pecho caminando y viendo todo y no vas a sentirte inseguro vas a sentirte de repente que obviamente no perteneces a ese lugar pero vas a poder estar tranquilo observando y en ese espacio en ese contexto te vas a cruzar con todo o sea comida nueva bebidas nuevas como no sé como se divierte la gente en las tardes en las calles que algunos toman café hasta súper tarde no toman cerveza toman té o toman mucha cerveza este no sé carteles el idioma los ruidos el tráfico la gente la gente que se mueve más en auto en moto en caballo en bicicleta o sea literal creo que los estímulos son muy locos es mucho es como poco pero es verdad que has dicho una cosa con la cual yo estoy completamente de acuerdo que no dejas de sentirte seguro incluso me pasa a mí que la gente piensa Europa es súper seguro y tal yo por ejemplo noto la diferencia de cuando yo en España miro a alguien en transporte público o alguien me mira como que pensamos que a lo mejor nos vamos a buscar un problema alguno al otro es como si yo miro a alguien y piensa que este chico ¿por qué me mira? o si alguien me mira digo esta persona ¿por qué me mira? la defensiva claro hay un ambiente como de cierta desconfianza digamos entre las miradas entre desconocidos sí, sí, es verdad y aquí yo siento que cuando ando por la calle y si miro a alguien la persona me descubre que estoy observando y me sonríe no es algo de ligar es algo más bien de cortesía y de pensar que la otra persona tiene buenas intenciones ¿no? de primeras más que pensar que quiere hacer algo pensar que oh, mira a esa persona que guay nos hemos encontrado nos damos una sonrisa y hasta luego sí, es verdad no es tan nada defensivo sí, a mí es algo que me gusta y es verdad que hay muchos estímulos ves a gente fumando con pipas ves gente comiendo en la calle en el piso comiendo cosas diferentes hay como olores diferentes la música juegan a juegos diferentes como que vas a ver mucha cultura ¿no? sí, vas a ver como cosas totalmente diferentes desde donde vienes definitivamente creo que eso es lo que más te choca es como wow, acá hacen esto así se lea en el cumpleaños wow, así es un velorio wow, así es la iglesia acá no es como la iglesia en Latinoamérica que por lo general son católicas o sea, siento que lo que te choca es la comparación que haces con tu realidad como que oh, mira y es muy común compararte es como wow, miren la marca más popular de bebida acá es esta wow, o sea, nunca la vi probar en mi vida y lo genial acá es que puedes decir me la vas a comprar para probar porque no es cara claro entonces es accesible o sea, no solamente es como wow no, como estás en París no, wow los macarrones ¿no? ¿a qué sabrán? y de repente no tienes dinero no tienes la posibilidad de interactuar pero acá es como wow, a ver dame uno ¿cuánto está? 30 centavos de dólar dame dos y si no te gusta pues mira no has perdido tanto dinero ¿no? yo que sé sabes, como pues que se le va a hacer no me ha gustado lo dejo ahí tampoco me ha arruinado ¿no? como que es accesible es una mezcla de locuras accesibles fantástico en cuanto a Vietnam ¿cuál ha sido tu comida favorita que has probado en el país hasta ahora? me ha gustado mucho dos platos en París tres platos no recuerdo los nombres bueno, el primero es el Pho que es la sopa tradicional con fideos y carnes riquísima me gusta mucho ah, lo que me encanta es como mezclan las hierbas o las plantitas verduras con la sopa y el limón y los demás complementos pero realmente esas verduritas le dan como potencian mucho la sopa me encanta y luego probé pues ser este platillo que es noodles con costillas de cerdo que vienen como en un caldo ah, vale, sí el buncha 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 es un clásico está riquísimo les encanta está hecha la barbacoa verdad es riquísimo buncha el buncha está muy bueno y de ahí me gustó mucho otro que ahí sí no recuerdo el nombre que eran como unos rollos de pasta de fideo de arroz y rellenos de cerdo con champiñones me pareció muy curioso como era la preparación era como una como una olla que tenía una base que ponían una harina de pasta lo tapaban y se hacía como una pasta hervida luego lo sacaban lo enrollaban y te lo daban con cebollas fritas encima sí eso se llama bang kong ya, buenísimo bang kong y hay una cosa que te va a explotar la cabeza que es que puedes mezclar bang kong buncha o sea, puedes comer la pastita esa de arroz los rollitos con el cerdo que hablábamos en el líquido que hablábamos del plato anterior ajá, de las costillas o brocoa es como coger dos platos imagínate coger dos platos muy buenos los mezclas y los haces uno y ya es como que alcanzas los límites de las mezclas vietnamitas deliciosas bueno, eso y bueno el Let's Coffee que era la primera vez que lo he probado por acá que me gustó mucho pero que descubrí que los vietnamitas acá no lo toman un tanto más los turistas yo me tomo uno cada vez que viene alguien a visitarme o sea, ya está para que lo pruebe y diga, mira, esta es una cosa curiosa ¿sabes? sí, pero me gustó, me gustó, me gustó y creo que eso es lo que más me ha gustado la sweet soup me encanta pero ya la había probado en otros lados y no sé honestamente cuál es el origen pero se consume mucho acá eso el café me encanta el café vietnamita está muy rico la verdad es bastante denso es fuerte, denso me he hecho colatoso también he probado como rico entonces sí las comidas están muy ricas y creo que ese me ha sido mi top mi top 3 muchas gracias por compartir tus impresiones conmigo excelente ahí te paso una foto para que vean cómo comí por supuesto a ver, y tú vas a sacar vídeos en tu canal sobre comida vietnamita sí justo ayer grabé un vídeo de ruta gastronómica por Vietnam bueno, acá por la ciudad y visité varios lugares muy ricos muy, muy ricos deliciosos fue uno muy gracioso de Faux no, de Faux no de Buncha donde fue Obama está muy gracioso ha sido de Buncha Obama ok yo ahí tengo también una short story ¿qué mes hay? ¿has visto la mesita de Obama? la mesita de Obama que está como encerrada en una pecera como exponiendo está bien cómico y en el menú tienen una opción pues que es el combo Obama y obviamente me lo pedí obvio y salió bien y salió bien muy bueno fantástico o sea, comiste una comida que comería un presidente sí, estaba riquísimo vino como un Sprint Roll relleno de seafood uff está rico un Chava Obama fantástico pues muchísimas gracias por toda la información muchísimas gracias eres una jefa de verdad te agradezco muchísimo que vengas a este canal tan este es un canal humilde es un canal con mucho cariño es un canal con mucho cariño sí pero valoro un montonazo que hayas que estés participando lo que he aprendido de ti en estos días yo me imagino que una persona con 120 millones de visualizaciones tendría una no sé una arrogancia a lo mejor o una al amigo que es ese punto de vista del youtuber una persona así te digas joder esta persona como que ha llegado a la cima casi y joder me parece es una tía muy muy humilde muy normal no sé muchísimas gracias voy a hacer unas cuantas preguntas cortas dale amigo lanzalas ¿cuál es tu comida favorita? ceviche peruano un youtuber que te guste un youtuber que me guste Araya Vlogs una película que te haya gustado mejor reciente la 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 no la he visto un país dentro de los que has visitado en el mundo un país en el que vivirías si no pudieras vivir en Perú ¿en dónde vivirías? es muy difícil depende ¿tengo dinero o no tengo dinero? bueno vale dime las dos opciones con dinero y sin dinero Araya no yo creo que me vendría para Asia es que el clima no sé qué tan frío se pone por acá no tanto ¿no? no a ver depende depende del país si te vas a Tailandia o te vas al Vietnam del Sur o te vas a Manasia es clima tropical todo el año mientras que ahora mismo en Vietnam del Norte que es donde estamos en Hanoi tenemos cuatro estaciones y en invierno hace frío qué difícil creo que antes mi respuesta siempre era como Europa Europa Países Bajos no sé algunas partes Italia pero creo que ahora me iría más por Asia antes era Corea del Sur pero siento que le falta un poco de carisma ok que lo tiene el sueste asiático creo que me gusta mucho Tailandia o sea que Tailandia sería un país candidato sí Tailandia sería un país candidato ok la ciudad no sé aún eso es sin dinero o con dinero cualquier de los dos ok perfecto bueno eso es chévere pues no puedes tener o no puedes tener y es una opción para ambas situaciones claro no yo estoy de acuerdo porque si no tengo dinero y me quiero ir a vivir a Suiza mi estilo de vida va a ser muy como complejo claro va a ser muy limitado entonces si tengo el mismo dinero y me vengo por acá donde pues el estilo ya es un poco más económico voy a tener un poquito más de comodidades entonces pensando totalmente estoy de acuerdo aparte que lo networking que haces por acá es lo caso porque hay gente todo el mundo por esta parte por acá por el resto asiático además muchos inversionistas muchas oficinas estoy pensando los nómadas digitales hay muchos nómadas digitales por aquí y la gente conecta y se forman comunidades de nómadas y tiene que ser muy guay vos estuvieras acá pues amigo si 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 total yo estoy muy bien yo en parte lo que dices es totalmente cierto yo vivo aquí mucho mejor que viviría en España la verdad o sea mejor nivel de vida claro dejas de lado familia amigo dios pero es el sacrificio pero es tu vida tu vida y a veces es tu carrera y a veces es como no sé tu inspiración también ¿no? si tu país ya está es como no sé una canción que estoy escuchando ahora en repeat una canción ah una canción con la que vuelves ahora mismo 7 7 de kpop ok bueno pues nada me la escucharé me gusta el kpop es que es el kpop jefe corea del sur me volví fan del kpop ok algo feliz que te haya pasado en las últimas semanas durante tu viaje durante las últimas semanas es que cada vez me ha ido un poquito mejor en mis días de grabación algunos días son muy pesados y es como termino muy agotada y es como ay estuve tan cansada y tan estresada todo el día que de repente siento que no me fue muy bien pero tuve días de éxito y logro que diga bien hoy día sentí que me fue bien en mi trabajo entonces como me estoy enfocando mucho en mi vida profesional estos meses siento que mis logros en el trabajo me están dando mucha alegría también fantástico ok algo que haya sido difícil en las últimas semanas algún momento quizás o alguna puede ser algún momento difícil que has tenido durante tus últimas semanas viajando o puede ser algo que digas me está costando ahora lidiar con ellos y si no quieres compartir nada también estás en tu derecho Alberto que te dieron no me apetece no me apetece deprimirme ahora mismo no creo que algo algo que sucedió fue que cuando que te conté que cuando vine de Camboya hacia Vietnam vine en bus desde Phnom Penh hacia Ho Chi Minh si no perfecto es que ya estoy con tantos nombres que me olvido tuve un problema en la frontera que mi visa no estaba bien que me tuve que quedar un día extra en la frontera en un lugar rando en un hostal super o sea un poquito como feo y luego para encontrar el bus el día siguiente tuve como mucho problema o sea como que tuve mucho problema para entrar a Vietnam y dije que me quiere decir el destino porque no me quiere dejar de entrar a Vietnam entonces yo dije no eso me y como te digo los problemas intento buscar algo positivo y es como puta la cagué pues no tengo que estar más atenta al poner la información cuando saqué mi visa on arrival o la visa en la web no sé qué como que ya fue como mi problema pero que igual lo grabé si quieren ver el video de mis problemas al entrar a Vietnam lo tengo en el YouTube y eso fue como momentos como diciendo puta madre porque si yo ya sé viajo tanto tiempo hace tantos años como tengo este problema ahora entonces fue como un pero nada al final salió un video perfecto yo que sé al final nunca nunca has aprendido del todo siempre te puedes equivocar y está bien esos problemillas vale voy a pasar a mis últimas dos preguntas dale una es ¿cuáles son tus planes a medio plazo? a nivel de o sea a nivel de canal a nivel de a lo mejor a nivel Fátima ajá a mediano plazo con mi trabajo con el canal es seguir dándole vuelta a los formatos que estamos creando porque como estamos probando tenemos que ir viendo si va a haber por ahí no sé sorpresas entonces ir variando ir haciendo testing ir evaluando qué funciona qué no funciona para poder agarrar la viada porque cuando uno hace cambios definitivamente el momento del cambio a veces pues los números se mueven mucho entonces definir nuevos formatos y analizarlos y empezar a establecernos en lo que vemos que está funcionando y que eso nos permita tener nuevamente un un proceso mucho más fluido y sí o sí estar con las publicaciones más o sea más publicaciones ser igual de constantes como siempre hemos ido aumentar las publicaciones en nuestras redes sociales mejorar nuestro nuestro estilo de trabajo con nuestro equipo es difícil estar comunicados con nuestro equipo que está en Perú por ejemplo el horario ahorita somos 12 horas adelantados entonces a veces me llega el mensaje tarde o yo estoy en una situación crítica y ellos no están despiertos entonces eso también complica un poquito las cosas y estar grabando todo el rato a veces no te permite sentarte tranquilo en la computadora a trabajar y y eso es algo que también quiero mejorar no mejorar mi dinámica de trabajo con mi equipo y bueno teníamos en mente reabrir nuestra página web que espero que el próximo año ya se dé que es me parece súper importante tienes tu web y yo reviso mucho webs cuando voy a investigar algo de un destino entonces me parece la web una fuente de información muy relevante a pesar de que las redes sociales ahorita son como que súper arriba igual es una fuente de información importante seguir desarrollando productos nuevos para la tienda que tenemos tenemos una tienda de productos viajeros que es el principal sponsor del canal nosotras diseñamos canguros, mochiles organizadoras de maletas loncheras gorros polos de todo entonces seguir creando nuevos productos crear como que evoluciones de los productos que ya tenemos dedicar un poquito más de tiempo a eso porque nosotras somos las que participamos en el diseño en el testing en las mejoras y en todo entonces eso hace que también se demore un poquito que salgan productos nuevos vi la mochila ajá tenía muy muy buena pinta ay pero a día de hoy no enviáis al extranjero no pero bueno eso llegará si va a llegar va a llegar amigos es que ya estamos con este tema hace años solamente que yo pensé que era súper sencillo sacar productos de Perú hacia afuera pero aparte de que cada país tiene una regulación diferente y con cada país trabajas con proveedores diferentes y no es que vayas a mandarlo solamente me invento Buenos Aires de repente te lo piden en Salta en un pueblito que está más allá entonces realmente es hacer testeo de cada país y de cada como que ver cómo funciona en cada país y aparte de eso es que si abrimos envíos internacionales tenemos que contratar más gente mandar a hacer más producción de productos tener un almacén más grande y eso requiere más inversión y requiere más riesgo no requiere todo no requiere contratar a más personas eso quiere decir dedicarle más tiempo a entrevistar gente nueva a tener almacenes más grandes cambiar los contratos que tenemos movernos trasladarnos otras cosas no más permisos con las municipalidades son cosas que antes yo decía ya vamos a sacar internacionales tranquilos pero son son muchas cosas vuelven mucho más trabajo y aparte me imagino que también habrá un riesgo económico el decir vamos a vamos a sería expandir entonces en ese sentido pues un esfuerzo pero también un decir bueno a ver si a ver si funciona a ver si no perdemos plata dinero porque siempre siempre que dices algo nuevo hay un riesgo hay un riesgo claro eso es con respecto a a mi trabajo que son como que las metas a mediano plazo porque eso es con miras el 2024 y con mi vida personal como es seguir aprendiendo más mejorar en mis las habilidades que estaba buscando desarrollar en este periodo nuevo de mi vida pasar un poco más de tiempo con mi familia a mejorar la comunicación con mi familia yo soy muy mala manteniendo comunicación por whatsapp por ejemplo soy muy mala entonces tengo que aprender a mejorar eso y mantener mis hobbies a pesar de que viajo mucho igual intentar mantenerlos igual o aprender cosas nuevas en meterme a estudiar algo ¿y qué estás aprendiendo ahora mismo? ¿y cómo lo haces? ¿cómo lo haces para aprender? porque has dicho que quieres enfocarte a nivel personal en aprender cosas entonces me suscita curiosidad cursos no sé por ejemplo cursos de redacción creativa desde inicios de año llevo cursos de improvisación y que he mantenido hasta ahora no todos los meses pero cada tres o dos meses llevo un curso ya sea presencial si estoy en mi país o remotamente por videollamada mientras estoy acá en Vietnam tengo mis cursos me encanta bailar entonces intento meterme clases de baile en las diferentes ciudades que visito no sé por ahí no sé lo que se me ocurra claro no pues fantástico o sea es como que nos has dado la idea de improvisación hacer como cursos de escritura creativa por ejemplo es más sencillo ¿no? haciendo cursos online y cosas del estilo pero está bien que haces la improvisación no por videollamada o en local en Perú y después te unes a clases de baile en los diferentes países que visitas o sea que bailas con gente de todas las sí es bien loco eso pero está divertido suena divertido vale y ahora sí la última pregunta es ¿cuál es? para todos aquellos que quieran conocerte más encontrarte en redes ¿cómo? ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿en qué lugares? o ¿cómo la gente puede dar contigo? ¿qué tienen que buscar para encontrarte y molestarte? mi whatsapp se los dejo acá abajo bueno yo como estoy tan enfocada en mis esperoviajeras mis redes personales no las alimento tanto pero sí estoy ahí presente ¿sabes? sub historias en lo que estoy grabando por ahí de vez en cuando algún post igual mi objetivo el próximo año también es ser más empezar a producir más contenido para mis cuentas personales porque me pasan muchas cosas que a veces no cuadran con el contenido de misias pero viajeras pero sí podrían cuadrar con mi contenido personal entonces mi objetivo el próximo año es organizarme mejor para poder hacer también cosas por ahí entonces en Instagram por ahora eventualmente TikTok Facebook yo imagino que voy a tener que abrir porque igual es una red social que se sigue utilizando quiero en lo personal y no lo uso tanto a menos que esté viajando y quiera entrar a grupos para averiguar algo para eso siempre es súper útil pero como para scrollear y ver contenido no lo uso tanto pero por Instagram me pueden seguir como Fátima guión bajo Sotoma pues pondré tus redes sociales estarán ahí abajo tanto las de mises pero viajeras como tu red social personal y bueno pues buscar su contenido es fantástico es inspirador tanto si queréis viajar como si queréis hacer crear contenido yo la verdad es que me estuve dedicándole unas horas esta semana a estudiando a aprender y la verdad es que ha sido súper útil e inspirador también así que muchísimas gracias y de verdad pasaros por sus redes bueno pues te quiero agradecer finalmente por última vez por enésima vez que he estado por aquí no a ti yo hablo con Alberto desde hace más de dos meses por teléfono pidiéndole consejos de Vietnam y Alberto súper buena onda me contestó hemos tenido videollamada por el Whatsapp y súper chévere y obviamente muchas gracias también por por darte el tiempo de sin conocerme como dedicarme unas horas ¿no? como dándome la información yo quería simplemente decir esta mujer va a venir tienes un proyecto muy potente y dije quiero apoyar el que se lleve una buena experiencia de Vietnam es el lugar donde vivo de viajes sobre este país es mi país casi entonces que se lleve una muy buena experiencia y bueno pues que tenga poner a tu disposición mis conocimientos bueno pues vamos a despedirnos no olvidéis de suscribiros a este vídeo por favor haceros parte de la comunidad de aventuras con Alberto suscríbanse cariño darle a me gusta dejarnos comentarios ya sabéis todo lo que nos gusta a los youtubers así es suscríbanse pues amigos si no este canal no puede continuar hasta pronto buenísimo